¡Que no nos agarren con la mano! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Muy bien, vamos a nuestra primera lección, nuestra primera enseñanza se encuentra en el libro de Lucas capítulo 4, tome la Biblia por favor para que nos acompañe en este estudio del Evangelio capítulo 4 desde el verso 33 hasta el versículo 11 del capítulo 5 allí está, allí se encuentra la primera enseñanza la lectura de la palabra del Señor la va a tener el pastor de la misión 50 de la ciudad de Guanare nuestro hermano Juan Flores Junior, adelante pastor, léanos la palabra del Señor Amén, hago la lectura con la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu San Vamos a cerrar con el párrafo de un hombre que tenía un espíritu inmundo estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo el cual exclamó a gran voz diciendo déjanos, que tienes con nosotros Jesús Nazareno has venido para destruirnos yo te conozco quien eres, el Santo de Dios y Jesús le respondió diciendo cállate y sal de él entonces el demonio derribándole en medio de ellos salió de él y no le hizo daño alguno y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo que palabra es esta que con autoridad y poder manda los espíritus inmundos y salen y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos Amén Señor gracias por esta palabra Señor yo sé que usted ya nos habló ahora envía de tu Espíritu Santo con revelación a cada uno de los ministros pastores en el nombre de Jesús de Nazaret para que podamos aprender y salir edificados en esta mañana en el nombre de Jesús Amén y Amén Toda la gloria sea para el Señor aquí está hablando la historia en Juan capítulo 4 de un hombre que tenía espíritu inmundo pero hay tanta gente con espíritu inmundo el chismoso tiene espíritu inmundo el ladrón el orgulloso el charlatán el vanidoso la persona hipócrita que finge todos esos tienen espíritus inmundo el orgullo es un espíritu inmundo pero llama la atención que este hombre tenía espíritu inmundo y estaba en la sinagoga estaba en la casa de Dios se supone que los que estamos en la casa de Dios no debemos tener espíritu inmundo porque para eso está la palabra de Dios para echar fuera los espíritus inmundo para eso estamos nosotros los siervos y las siervas de Dios para discernir los espíritus y son de Dios y donde vemos un espíritu inmundo inmediatamente le decimos que hace esto aquí quien te trajo quien te invitó tú no tienes parte en este negocio fuera en el nombre de Jesús y el demonio tiene que salir como el perro regañado con el rabo entre las piernas porque Dios nos ha dado poder y autoridad para decirle a lo bueno y a lo malo malo nosotros amados hermanos debemos discernir probar los espíritus si son de Dios que pasa con ese con ese rabino ese maestro que estaba en la sinagoga y tenía un hombre con espíritu inmundo y parece que no se daba cuenta o que si se daba cuenta pero no tenía poder no tenía autoridad para echar fuera el demonio me llama la atención amados hermanos que en el versículo 32 dice la biblia que se admiraban se admiraban de la doctrina de Jesús no porque hablaba muy bonito ni porque hacía reír a la gente sino porque hablaba con autoridad le decía a lo bueno y a lo malo malo el señor ponía los puntos sobre las ies mira lo que dice en el versículo 33 estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo el cual exclamó a gran voz cuando entró Jesús en la sinagoga el hombre que tenía el diablo adentro pegó un grito y por qué no gritaba antes porque no reconocía la autoridad de ninguno de los que estaban allí en la sinagoga consentían el demonio compartían con el demonio ni cuenta se daban que ese hombre tenía el demonio pero cuando entró Jesús el demonio no pudo soportar y el demonio pegó un grito exclamando a gran voz como dijo exclamando a gran voz hermano Lester déjanos que tienes con nosotros Jesús Nazareno has venido para destruirnos yo te conozco quien eres el santo de Dios fíjate el demonio reconoció la soberanía el poder de Dios y le dijo déjanos has venido has venido tú tú has venido aquí para para atormentarnos él él sabía que el Señor tiene poder para destruirlo has venido para destruirnos y eran varios fíjate has venido para destruirnos no dijo has venido para destruirme porque Jesucristo no vino a destruir a ese hombre él no vino a matar a nadie él ha venido a dar vida y vida en abundancia pero los demonios que estaban agazapados los demonios si conocen el poder la autoridad de Jesús y ellos exclamaron a gran voz esa demoniera que estaba dentro del hombre se pusieron nerviosos como las lombrices cuando la persona huele ajo o cuando huele pasote las lombrices se revuelven dentro de la barriga y el muchacho tuerce los ojos si es posible cae al suelo porque las lombrices saben quien las puede sacar los demonios no son tontos los demonios saben que si llega un evangélico cachilapo por ahí que no ora que no ayuna que no vigila que no se preocupa por leer la escritura que es una persona que no busca de Dios que no se congrega usted cree que esa persona va a sacar demonios que demonios va a sacar si el los carga dentro el no puede sacar demonios ah pero cuando llega un hombre de oración cuando llega una mujer de oración entonces que el demonio el demonio se pone a temblar el demonio dice ahora si nos embromamos dicen los demonios de aquí nos van a sacar hasta aquí llegó hasta aquí llegó nuestra vagabundería aquí viene uno que si nos conoce hace muchos años me contó el hermano don David que ya está en la presencia de Dios que se endemonio un diácono allá en Maracay y ese diácono lo tenían en un cerro en una casita bien apartada porque el demonio era terrible arremetía contra la gente y los pastores no tenían autoridad y los pastores andaban buscando quien va a sacar ese demonio de allá llevaron a un evangelista y cuando el evangelista iba llegando a la casa el endemoniado se asomó por la ventana y le dijo jajajaja tú me vas yo te conozco tú tienes dos mujeres bajó la cabeza y se devolvió venía otro tú te echas los palos tú te echas los palos a mí no me vas a sacar porque yo te conozco tú te echas los palos tú te tomas tu cervecita escondido vagabundo se devolvió y así los iba echando para atrás uno a uno y le decían al hermano don David una persona tranquilo así como nosotros le decían hermano don David y usted no va a ir allá donde está el diácono endemoniado le decía cuando Dios me diga yo voy a ir hermano don David no será que usted tiene alguna cosita por ahí no será que tiene rabo de paja hermano don David le decía bueno eso lo sabe el señor eso lo sabe el señor hermano cuando llegó el día el hermano don David sin mucho alboroto sin mucha trompeta ni campanas de monaguillo agarró su sombrero y cuando iba llegando donde estaba el diácono endemoniado el diácono dijo hasta hoy estoy aquí fíjense eso sin verlo hasta hoy estoy aquí nosotros nos vamos de aquí y cuando llegó el hermano don David Benítez bendita sea su memoria no le sacó la cartilla que le sacaba a los demás cuando llegó allí entonces quiso adularlo enaltecerlo ponerlo ponerlo arriba en grande cuando iba llegando le dijo azuquita ha llegado azuquita y el hermano don David le dijo yo no soy ninguna azuquita yo soy la sal de la tierra y la luz del mundo reverendo reverendo yo no soy ningún reverendo que el señor reprenda al diablo bajo la cabeza y el hermano don David le dijo voy a leerte tu propia historia y abrió la biblia mis amados hermanos en Ezequiel capítulo 28 donde cuenta la historia del diablo tu querubín cubridor perfecto era desde el día de tu creación hasta que se halló en ti maldad se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura fuego saldará de ti y te consumirá espanto serás y para siempre dejarás de ser y a medida que el hermano iba leyendo el diablo que estaba adentro de ese pobre diácono empezó a llorar y lloraba como un niño como que le estaban dando látigo terminó la lectura el hermano don David con la autoridad que Dios le dio levante ese hermano lo declaro libre en el nombre de Jesús y aquel hombre amados hermanos quedó libre en el nombre de Jesucristo diga conmigo no es con ejército no es con ejército ni con fuerza ni con fuerza sino con mi espíritu sino con mi espíritu ha dicho ha dicho Jehová de los ejércitos Jehová de los ejércitos usted no necesita un tropel de gente para ir a sacar un demonio usted no necesita un pocón de gente para echar fuera al diablo usted lo que necesita es orar y ayunar y vigilar leer la palabra y creerle a Dios Jesucristo dijo estas señales seguirán a los que creen si usted ha creído en el Señor usted tiene autoridad para decirle al diablo fuera en el nombre de Jesús usted no necesita andar buscando pastores usted no necesita ir a despertar al pastor Alexander Vizcuña para que le venga a orar por su muchachito porque tiene fiebre usted lo que tiene es que agarrar aceite echarse aceite en la mano ungir a su niño y decirle al demonio de fiebre fuera en el nombre de Jesús y no vuelva más a mi nieto a mi hijo a mi hermano a mi padre a mi madre a mi esposa a mi suegra usted tiene la autoridad de Dios si es creyente tiene la autoridad de Dios no me vaya a despertar a los pastores porque el mismo Cristo de los pastores es el Cristo de los pastores una vez fallaron los apóstoles trataron de echar fuera el demonio lunático que estaba en un muchachito y no pudieron echar el demonio movía la cabeza y se burlaba de ellos cuando llegó Jesús reprendió al demonio el muchacho cayoso como muerto pero el demonio se fue se lo entregó a su padre completamente libre después cuando estuvieron aparte cuando llegaron a la casa los discípulos le preguntaron al señor le dijeron señor porque nosotros no pudimos echar fuera el demonio que en que fallamos nosotros hicimos todo lo que siempre hacemos le pusimos la mano en la cabeza zapateamos contra el suelo gritamos bien duro pero el demonio se burlaba de nosotros nos sacaba la lengua en que fallamos señor que nos faltó anoten este versículo que nos va a ayudar a todos marcos capítulo 9 versículo 29 diga conmigo jesucristo les dijo jesucristo les dijo de ciertos digo de ciertos digo que este género de este género con nada puede salir con nada puede salir sino con oración no con oración y ayuno y ayuno con oración y ayuno no hay problema ninguno diga conmigo con ayuno y oración con ayuno y oración no hay problema sin solución vale la pena amados hermanos aunque sea uno o dos días en la semana ayunar para Dios apartar el plato de comida dejar de estar peleando con la mujercita porque no te hace las arepas calientes bien temprano déjela descansar un día dos días en la semana déjela descansar a su propio organismo y usted verá cómo se manifestará en su vida la autoridad de Jesús para predicar el evangelio para echar fuera los demonios Dios no tiene favorito el Señor no es Dios de los evangelistas solamente o de los grandes pastores no Dios es de sus hijos y si usted ha nacido de nuevo eche mano de la autoridad vaya a los hospitales a orar por los enfermos echar fuera a los demonios en el nombre de Jesús estábamos de campaña ahí en Valle de la Pascua y esto que le estoy diciendo a ustedes espero que funcione que ustedes lo pongan por obra porque para eso los ha traído el Señor y yo le dije a ellos lo que le estoy diciendo a ustedes esta botellita de aceite con esto yo unco a la gente y caen bajo el poder y les le zumbió y ellos al día siguiente compraron botellas de aceite y se fueron al hospital el primero que encontraron en la puerta fue al policía le echaron aceite al policía y el policía bajo el poder del espíritu le oraban a los médicos a las enfermeras a los enfermos el hospital de Valle de la Pascua estoy hablando del año 1977 quedó solo los enfermos salieron porque los nuevos oraron por ellos echaron fuera los demonios y Dios se glorificó lo que Dios hizo en Valle de la Pascua puede hacerlo allá en Barcelona aquí en Guanare alrededor del mundo porque Dios es para todo el que cree ¿estás de acuerdo cielito? Amén último versículo el 35 día conmigo y Jesús le reprendió diciendo Jesús le reprendió diciendo como le reprendió Jesús diciendo ¿qué dijo Jesús? cállate cállate y sal de él y entonces ¿qué sucedió? entonces el demonio derribándole en medio de ellos salió de él y no le hizo daño alguno el demonio derribándole se echó una sacudilla esa demoniera que había dentro del hombre derribándole el hombre cayó a tierra como muerto los demonios se fueron sin hacerle daño a ninguno hermano no le tenga miedo al diablo no le tenga miedo a los demonios cuando a usted le toque orar por un enfermo órele en el nombre del señor que el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo ¿estás de acuerdo cielito? Amén Gloria a Dios que maravilloso poder tiene el señor que nos los ha entregado por medio de su espíritu santo debemos confiar en el señor me corresponde el versículo 36 y 37 de Lucas capítulo 4 donde dice y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo que palabra es esta que con autoridad y poder manda los espíritus inmundos y salen y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos hay que reprender al diablo con autoridad con poder la biblia dice que el señor nos ha dado a nosotros poder y autoridad para echar fuera a los demonios echar fuera al diablo con el dedo de dios yo cuando miro este versículo que dice que con el dedo de dios echaremos fuera a los demonios hermanos es porque no hay necesidad de utilizar las dos manos y agarrar la gente por el pescuezo por el cuello y fuera demonio y empezar no 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 con el dedo de dios o sea que como sacudirse una mosquita así para el señor eso es lo que es un demonio para el señor es para que nosotros tengamos confianza en el gran poder de dios con el dedo de dios no importa la cantidad de demonios que sea muchas oportunidades se acerca a la gente a los pastores no que fulano tiene un demonio y por un demonio forman tremendo escándalo por un demonio en la biblia conocemos que el señor jesucristo es una oportunidad más de dos mil demonios fuera de un hombre no importa la cantidad el mismo diablo que se presente si nosotros tenemos el poder y la autoridad del espíritu santo que el señor nos ha dejado los demonios el diablo tiene que huir porque el señor está con nosotros hay que hablar con autoridad hay que reprender al diablo no mentalmente porque hay algunas personas que empiezan mentalmente a reprender al diablo porque le da miedo hablar el diablo no conoce lo que hay en tu mente lo que hay en tu corazón solamente dios conoce y escudriña al corazón y la mente hay que reprender abre la boca y reprende al diablo con autoridad en el nombre de jesús y una de las cosas que le quiero recomendar en el día de hoy es que no tomemos el nombre del señor en vano yo recuerdo que mi padre mi papá biológico hermano juan flores él nos cuenta que una oportunidad andaba en el ministerio en el equipo y resulta que comenzaron con una jugadera y se puyaban las costillas y dice reprende al diablo y señor reprende al diablo y todo señor reprende al diablo jugando con el nombre del señor y de repente mi padre dijo que tuvo como una visión un sueño que se le apareció un murciélago gigante hermano en el cuarto y el murciélago se le paraba encima a los hermanos y los hermanos señor reprende al diablo señor reprende al diablo y el murciélago y el murciélago lo que hiciera reíse hasta que de repente papá como que reaccionó y se paró y dijo señor perdóname no me vuelvo a jugar más así de esa manera señor reprenda al diablo y de repente ese murciélago explotó hermano y se desapareció con el nombre del señor no hay que estar jugando no todo el señor reprende al diablo cuando hay que reprender al diablo se reprende con autoridad con el poder que Dios nos ha dado la gente estaba maravillada porque el señor reprendió aquel demonio si y el demonio lo elogió yo escuchando el testimonio del pastor puerta del hermano don David Benítez algunos me dijeron que el hermano don David Benítez cuando se iba acercando allá a la casa este el demonio le decía este si me va a sacar y el hermano don David que se agachaba este si un hombre de Dios y se volvió a agachar y resulta que después que sacó el demonio le preguntaron hermano y porque usted se agachaba no porque yo veía como dardos del enemigo que salían de la boca de ese hombre y si yo me pongo con el pecho inflado diciendo yo si soy un hombre de Dios yo si es verdad que voy a hacer que este no no es el señor que está con nosotros que nos ayuda que nos defiende gloria a Dios aleluya entonces no tengamos miedo vamos a andar hermano con nuestra frente muy en alto porque el que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo estamos con el comandante de los comandantes con el todopoderoso con el criador del cielo y de la tierra ande con confianza y si el diablo se levanta los demonios se levantan nosotros en el nombre de Jesús le vamos a echar fuera tenemos un médico de cabecera que se llama el señor no importa la hora no importa el lugar el señor sanaba toda hora en cualquier día días de reposo a cualquier momento día feriado el señor está de nuestro lado para echar fuera los demonios fuera las enfermedades en la madrugada siempre en la noche arrecian las enfermedades la gente se enferma los niños en la casa se enferman pero en la mitad de la noche en la madrugada nosotros ungimos nuestras manos con aceite ponemos la mano sobre nuestros hijos sobre nuestra familia los demonios se van las enfermedades se van el señor nos sana creele al señor que Dios te bendiga amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios 38 y 39 del capítulo 4 me corresponden esta mañana dice de esta forma entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón la suegra de Simón tenía una fiebre y le rogaron por ella inclinándose hacia ella reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó y levantándose ella al instante le servía subtítulo Jesús sana a la suegra de Pedro que Dios bendiga a mi suegra que está allá en la casa una mujer linda y hermosa que me dio a mi esposa que Dios me la mantenga en salud que nunca se enferme que siempre mantenga una sonrisa en los labios son mis deseos para la suegra hay muchas personas que le desean a la suegra que si le pega una fiebre que se calcine de la fiebre que se queme ahí que si le tiene un dolor de cabeza que se quede y aquí tengo el suegro también que también Dios me lo bendiga bueno vamos a ver algo interesante se ha levantado una campaña digo yo demoníaca en contra de ciertos tipos de enfermedades he escuchado a predicadores y de alto nombre hablar que eso es malo ahora orar por las mujeres que de repente padecen problemas menstruales no 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 eso lo hace cualquiera eso no es una enfermedad cualquiera eso no es una enfermedad insignificante el Señor Jesucristo sanó a una mujer con 12 años de esos problemas y el Señor Jesucristo hizo un milagro y nos marcó ahí que no hay enfermedades insignificantes acá está hablando de una fiebre cualquiera dice no pero con esta pastillita se le baja con este otro remedio se le baja mire no hay que ignorar las maquinaciones del enemigo si aquí el Señor Jesucristo reprendió la fiebre de una mujer eso nos está mostrando que no hay enfermedades insignificantes hay muchas personas que como anhelan hermano orar por un ciego para que vea por un paralítico para que se levante por un sordo para que oiga ah pero le traen una persona enferma ah si venga hermano venga ora por el ora usted también por esa persona no lo tenga en poco es el mismo demonio que está oprimiendo a un ser humano entonces el Señor Jesucristo después del tremendo milagro cuando desciende de la sinagoga ahora encuentra que en la casa está la suegra de Pedro enferma y le pidieron por ella y el reprendió la fiebre ahora hay milagros que el Señor Jesucristo hizo acá en la tierra para mostrarnos la condición del hombre al separarse de Dios por ejemplo cuando el Señor Jesucristo levanta el paralítico de Betesda mire nos muestra como el hombre sin Dios está postrado no puede caminar cuando el Señor Jesucristo sana a un leproso mire nos muestra que la condición del hombre sin el Señor Jesucristo sin Dios mire está lleno de lepras de pecado hay destrozos por todas partes cuando nos muestra un ciego de nacimiento nos está mostrando que el hombre sin Dios está en tiniebla está ciego pero hay milagros registrados en la Biblia del Señor Jesucristo para mostrarnos su divinidad para mostrarnos su poder este es uno de los milagros que nos muestra que el Señor Jesucristo sana que tiene poder para libertar de la fiebre de encance dolores de cabeza de migraña mire que tiene poder para libertarte de cualquier tipo de enfermedad no importa la que usted esté pasando hoy el Señor Jesucristo te puede hacer libre cree en Él y verás como el Señor va a cambiar tu vida que Dios te bendiga y que Dios te guarde esto es maravilloso lo que el Señor nos está hablando hoy porque Dios es un Dios de milagros un Dios de poder me corresponde el verso 40 y el verso 41 dice al ponerse el sol todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él y Él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba también salían demonios de muchos dando voces y diciendo tú eres el Hijo de Dios pero Él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que Él era el Cristo es impresionante como conocemos a hombres y a mujeres en nuestro entorno que harían cualquier cosa para recibir la salud irían a los mejores médicos irían a las mejores clínicas algunos pasan de esa parte humana o física de esa parte médica e intentan incluso hacer compromisos diabólicos y es increíble mirar esa capacidad en personas pero también es increíble mirar que esa capacidad para ellos es la peor necedad en muchos de los casos sabe por qué mi amigo mi amiga mi hermano mi hermana porque nuestro Señor Jesucristo está vivo lo único que usted y yo necesitamos hacer es venir a Jesús si usted tiene la capacidad de venir a Jesús Jesús puede sanarle Jesús puede libertarle Jesús puede salvarle usted ha invertido mucho en médicos usted ha querido perderse incluso y no ha tenido cuidado de condenar su alma al infierno por estar buscando donde realmente no hay solución en los brujos hechiceros en la idolatría y todo lo demás pero Jesús le sigue diciendo usted en el libro de Mateo capítulo 11 verso 28 vení a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo les haré descansar si usted puede venir a Jesús como dice la Biblia en el verso 40 que en horas de la tarde y la gente venía al ponerse el sol y traían a los enfermos y Jesús les ponía las manos sobre ellos y ellos eran curados ese Cristo maravilloso sigue vivo está con nosotros está en cada uno de nuestros servicios donde están dos o tres congregados en su nombre él está en medio Jesús quiere tocarte hoy sólo debes buscarle sólo debes acercarte a él no hay demonio no hay enfermedad no hay problema que no pueda salir de ti si te acercas a Jesús los médicos han fallado tus creencias han fallado pero si te acercas a Jesús y crees en Jesucristo y colocas tu corazón en las manos de Dios entonces Dios te va a bendecir de una manera impresionante sabes una cosa Jesús aquí no recibió los halagos de los demonios los demonios siempre intentan halagar a la gente y subirles de nivel para que la gente se confunda y se entretenga y no se acerque al Dios verdadero Jesús no escuchó las voces diabólicas Jesús los reprendía y los echó fuera hoy mi amigo mi amiga mi hermano mi hermana no escuchemos las voces diabólicas vamos a acercarnos a Jesús el cáncer tiene solución el sida tiene solución la enfermedad tiene solución nuestros pecados tienen solución en Jesús tu pecado tiene solución en Jesús corre acércate que los brazos de Jesús están abiertos para usted que Dios te dé sabiduría para esto bien vamos a la conclusión de este matutino libro de éxodos allí se encuentra la conclusión libro de éxodo capítulo 1 el verso 20 y el verso 21 allí estará dando explicación nuestro hermano Jaime Vans Puerta pastor y fundador de la obra evangélica luz del mundo a nivel internacional la lectura la va a tener nuestro hermano Juan Flores Junior pastor de la misión 50 de la ciudad de Guanare adelante pastor léanos la palabra del señor amén leo con la bendición del padre y del hijo y del espíritu san amén y Dios hizo bien y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera y por haber las parteras temido a Dios él prosperó sus familias amén señor gracias por esta palabra ha llegado el momento de la conclusión de las enseñanzas del día de hoy te pido espíritu santo que tome los labios de nuestro hermano pastor Jaime Vans Puerta para que nos enseñe en el nombre de Jesús amén y amén estamos estudiando acerca de la aflicción de los israelitas en Egipto fueron afligidos si en gran manera cuando vinieron faraones que no conocían su propia historia que no no sabían acerca de los beneficios que José había traído sobre Egipto Dios bendijo Egipto y prosperó en Egipto toda obra de las manos de José el único país que tenía alimento en esa zona del sur y medio oriente y cercano oriente era Egipto no había comida en Israel no había comida en los países de alrededor solamente en Egipto porque allí estaba un joven en las manos de Dios Dios había prosperado Egipto llegó a ser la primera potencia del mundo pero cuando pasaron cuatrocientos años los faraones que venían al frente de ese gran imperio comenzaron a oprimir al pueblo de Israel los oprimían en gran manera mandaron a matar a los niños varones que los degollaran que los arrojaran al río le dieron órdenes a las parteras para que no dejaran vivir a los varoncitos que nacían pero las parteras fueron temerosas de Dios y las parteras no cometieron ese asesinato y cuando el rey dio que el pueblo seguía multiplicando y creciendo llamaron a las parteras porque ustedes no hicieron lo que yo les ordené ellas dijeron lo que pasa es que las hebreas no son como las egipcias cuando nosotros llegamos para atender el parto ya los muchachos han nacido las las hebreas son fuertes no son como las egipcias a las egipcias nosotros tenemos que estarlas ayudando pero las las hebreas esas dan a luz solitas son robustas y cuando llegamos ya desaparecido la mujer que estaba parturienta se fue con el muchacho no sabemos dónde están versículo 20 diga conmigo Dios hizo bien a las parteras porque le hizo bien a las parteras porque fueron temerosas de Dios porque no cumplieron la orden de faraón faraón era una figura del diablo nadie le pone a su hijo por nombre faraón dice la biblia que por haberle hecho bien oiga bien Dios bendijo a las parteras Dios les hizo bien a las a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera o sea que ella ayudaron al crecimiento del pueblo de Dios quizás usted no sea un evangelista un pastor un maestro de la biblia usted no es un predicador radial pero con su ofrenda misionera nosotros ponemos una banda allí en la televisora a donde se ve en tu televisor se ve una banda que dice ofrenda misionera si usted quiere contribuir con su ofrenda misionera usted puede hacer su depósito en la cuenta de la obra y eso es para engrandecer este trabajo que Dios nos ha encomendado así como aquellas parteras le hicieron bien al pueblo de Israel usted puede hacerle bien a la obra de Dios a través de su ofrenda misionera y que dice la biblia en el versículo 21 día conmigo y por haber las parteras temido a Dios y por haber las parteras temido a Dios que pasó por las parteras haber temido a Dios el prosperoso familia el prosperó a su familia la familia suya puede ser prosperada en gran manera su aporte misionero nos ayuda a engrandecer la obra de Dios pero recibe bendición usted los negocios suyos los hijos suyos los nietos suyos todo lo que usted hace comienza a prosperar porque porque usted le está haciendo bien a la obra de Dios hay gente malvada que se cruza de brazo y son indiferentes amados hermanos a lo que Dios está haciendo hoy tenemos radio emisoras en cantidades de ciudades del país canales de televisión hoy estamos llegando a toda la tierra por medio de la ofrenda misionera de gente entendida de gente temerosa de Dios de gente generosa así como aquellas parteras y dice la biblia que Dios les hizo bien no solamente a las parteras sino también a la familia de ella quiere usted que Dios le haga bien a su familia pues usted esfuércese en bendecir en ayudar a la obra de Dios quizás usted es de esas personas que tiene diezmos retenido ofrendas guardadas y vive pensando pensando no sé a quién se la voy a dar pues désela a Dios depositen la ofrenda misionera y Dios le va a prosperar Dios le va a bendecir este es un año donde Dios nos va a sorprender tiene abundancia de todo bien pero no para el malvado no para el mezquino no para el enemigo de Dios sino para el que siembra abundantemente la biblia dice que el que siembra abundantemente abundantemente también cosechará el que siembra poquito siembra cosecha poquito el que no siembra nada no cosecha nada cuál va a ser la siembra suya será una siembra mezquina no arriesgese a creerle a Dios la biblia dice que los que creemos al Señor confiamos en el Señor esperamos en el Señor jamás seremos avergonzados somos como el monte de Sion que no se mueve de su lugar sino que permanece para siempre estás de acuerdo cielito muy buenos días Dios bendiga al cielito y al cielote gloria al Señor dice por acá entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo echar al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida acá vemos como el rey mandó dio este mandato primeramente mandó a matarlo luego que no se dio pues que mataran a estos niños entonces mandó a lanzarlos al río porque hay un motivo el por qué porque él gloria al Señor tuvo temor temor porque vio que el pueblo de Dios era más fuerte que los de Egipcio por eso tuvo mucho temor y no quería que se multiplicaran pero entre más entre más los perseguían entre más los oprimían más se multiplicaban porque era el pueblo de Dios hoy en día estamos nosotros aunque digan lo que digan aunque se levante quien se levante nosotros nacimos fue para crecer seguiremos creciendo se ha dado la promesa se ha dado la profecía en esta mañana de que luz del mundo seguirá creciendo congregaciones seguiremos creciendo que se levante quien se levante nosotros avanzamos ¿sabe por qué? porque Dios está con nosotros y Dios va a cumplir el propósito en ti y va a cumplir el propósito en mí de manera de que seguiremos avanzando y seguiremos adelante nos lancen donde nos lancen Dios está con nosotros que Dios les bendiga y que Dios les guarde gloria a Dios 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 buenos días Dios les bendiga me toca el capítulo el capítulo 2 de Éxodo dice así un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví la que concibió y dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso le tuvo escondido tres meses gloria al Señor esta mujer gloria a Dios Dios le permitió tener su niño y ella lo escondió por la hermosura y la bendición que Dios tenía de parte de Dios para este niño gloria a Dios a veces Dios permite cosas en nosotros y permite que nos escondamos en medio del proceso de la dificultad que podamos estar pasando querido hermano pero a pesar del proceso y del escondernos Dios en la dificultad que podamos estar pasando Dios tiene grandes cosas para nosotros así como estuvo con este niño y aún con su propia madre verdad para bendecirle y cuidar de ese pequeño gloria al Señor así Dios cuida de nosotros y así Dios tiene grandes proezas para cada uno de nosotros nosotros el pastor nos dijo alabado sea el Señor quien este da el resto nos decía el hermano Vizcuña para ir a Guanare nosotros yo decía Señor Dios mío que vamos a hacer Dios mío yo no tengo nada gloria al Señor pero Dios hermano en su misericordia mi hijo dijo ve mamá que Dios te va a dar la victoria gloria al Señor y hoy por hoy hemos recibido la bendición que Dios tenía para nosotros quizás hermano estábamos esperando no tenernos monetariamente esta mujer quizás no tenía para por la dificultad que había en este tiempo de esconder a su hijo lo arriesgó lo tiró al río alabado sea Cristo pero ella creyó que Dios tenía grandes cosas para ella y para su hijo así Dios tiene grandes cosas para nosotros esperemos el tiempo de Dios que Dios tiene para nosotros Dios nos bendiga y que el Señor nos guarde gloria a Dios gloria a Dios Dios le bendiga el verso 2 gloria a Dios éxodo 2 2 dice la que concibió y dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso le tuvo escondido tres meses vemos gloria al Señor la bendición de esta mujer ¿verdad? sufrida verdaderamente por aquel Rey porque vemos que era algo terrible lo cual habían recibido ¿verdad? una ley que ellos tenían allí de que los niños arones no podían dejarse crecer bendito sea el Señor por ese motivo esta madre amorosa y esconde a su hijo gloria a Dios vemos que era hermoso hoy la palabra hermoso podemos tomarlo para cada hombre cada mujer que recibe a Jesucristo puede venir del mundo andrajoso que el enemigo lo tiene echadito a perder en vicio y en diferentes malos caminos y esa persona aún gloria a Dios como muchos lo tienen como se dice así apartado pero cuando el Señor lo rescata viene a ser hermoso o hermosa bendito sea el Señor así que el llamado amigo amiga es para ti en este día gloria al Señor el Señor está haciendo a través de estos matutinos llamado a hombres y mujeres que aún son despreciados lo está llamando para ponerlos hermosos como era este niño gloria a Dios para ti es amigo y amiga gloria a Dios no desprecies el llamado gloria a Dios ya que el Señor a cada uno gloria a Dios ha traído este lugar para que lleve el mensaje o llevemos el mensaje aquel mundo necesitado que aunque crea que no necesita de Dios Dios te necesita y quiere salvarte a través de Jesucristo Dios les bendiga amén gloria a Dios 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 gloria al Señor gloria al Señor que Dios les bendiga había un decreto de muerte para este niño y una orden pues de que mataran a todos los niños pero algo que me llama la atención es que había una mujer con estrategia una mujer con estrategia y dice pero no pudiendo ocultarle más tiempo tomó una arquilla de junco y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río el enemigo quizás ha decretado muchas cosas quizás ha decretado destrucción para tu familia destrucción para tu casa para tus hijos pero siempre y cuando haya una mujer de estrategia y no solamente de estrategia sino productiva porque esta mujer tuvo la estrategia de preparar no era fácil para ella para nosotras las madres no es fácil desprendernos de nuestros hijos amamos muchísimo a nuestros hijos pero para ella aunque no era fácil ella dijo yo tengo que levantarme como mujer yo tengo que hacer algo para salvar la vida de mi hijo y dice que preparó una arquilla de junco y metió allá a su hijo era triste para ella tener que dejarlo en ese lugar pero es que el enemigo puede decir cualquier cosa puede decretar de que va a acabar con los tuyos pero si tú te levantas tenlo por seguro que el Dios de los cielos vendrá con su intervención para que tu familia sea rescatada para que tu hijo sea rescatado quizás te han dicho tu hijo no va a salir de la cárcel tu hijo no va a salir del albergue tu hijo no se va a levantar de allí de donde está pero hoy Dios te dice que hay una intervención divina de los cielos que rescata a la familia que rescata a los hijos este hijo estaba allí quizás podemos decir oye esa madre es maluca porque lo dejó allí tirado no fue una estrategia y fue una mujer productiva no fue floja no se quedó allí escondida solamente llorando y es que nosotras no fuimos llamadas para estar escondidas fuimos llamadas para levantarnos y luchar y pelear por los nuestros porque la victoria viene del que tiene poder la victoria viene del que hizo los cielos y la tierra Ana una mujer de Dios una mujer de la Biblia que era irritada y era molestada por su por su rival ella no dejó de subir ella no dejó la estrategia y fue de subir para buscar el rostro del Señor ella no dejó de llorar ella no dejó de pedirle a Dios creyendo de que le daba la victoria así que mujer y hombre que me estás escuchando en esta mañana no importa el decreto satánico que haya venido sobre tu familia y sobre tu casa pero hoy Dios te dice cuando estamos comenzando un nuevo año un año de propósito 2016 un año de aceleración el salmista dijo que en este año habría paz en nuestro territorio el diablo dice que va a haber otra cosa que no va a haber comida que no va a haber nada que va a haber esto que va a haber destrucción pero Dios nos dice habrá paz en tu territorio y también dice que será saciado del bien del mejor trigo seremos saciados los hijos de Dios así que levántate creyendo que la victoria viene de arriba la intervención viene de los cielos yo soy un testimonio vivo de lo que Dios ha hecho yo reconozco la misericordia de Dios Dios bendiga a mis hijos amén pero Dios Dios me lo dio para bendición mi casa mi familia están en las manos de Dios y estamos en victoria que Dios les bendiga amén gloria a Dios 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 la madre de Moisés peleó por la bendición luchó por la bendición preservó a su hijo hoy la Biblia dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa tú y tu familia todo este matutino hemos estado hablando acerca del Señor los beneficios del Señor la diferencia entre el justo y el malvado es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que nos atribulan esos demonios de escasez van a ser avergonzados este año viene bendición sobrenatural sobre Venezuela y yo lo creo llegó el momento de arreglar nuestras cuentas con Dios todo tiene su tiempo estar predicando y predicando y no alar las redes sería injusto sería de malvado predicar y predicar y no traerlos a ustedes a los pies de Jesucristo y yo con ustedes también es el momento de orar es el momento de aceptar a Jesucristo como nuestro salvador personal usted aviéntese la mano sobre el corazón la mano derecha incline su cabeza orar es hablar con Dios no me abra los ojos porque las cámaras no perdonan a donde está el malvado que tiene los ojos abiertos que está haciendo cosas indebidas eso lo van a estar viendo en toda la tierra bajen la cabeza ahora no me mire agarre ese corazón de piedra y diga conmigo y dígalo fuerte diga Dios mío me confieso pecador yo sé que he pecado he hecho lo malo delante de ti pero vengo arrepentido humilde como un niño a pedirte perdón señor jesús bienvenido a mi corazón tú eres el hijo de dios que viniste a este mundo a buscar y salvar lo que se había perdido señor jesús yo estaba perdido tú me encontrarás soy tuyo para siempre yo abro mi corazón para recibir a jesús aquel que murió por mí en la cruz del calvario era yo quien debía morir por todos mis pecados él ocupó mi lugar fue sepultado resucitó al tercer día resucitó de los puertos la tumba está vacía subió a los cielos está sentado a la diestra del padre intercediendo por nosotros y un día de venir a levantar a su pueblo y después venderá para reinar en la tierra durante mil años reinaremos con él y al final de los tiempos juzgará las naciones no hay condenación para los que estamos en Cristo los que hemos lavado nuestros pecados en la sangre del cordero de Dios señor jesús lava mis pecados con tu sangre escribe mi nombre en el libro de la vida sálvame jesús yo te recibo como mi salvador salva mi familia dame el gozo de la salvación injértame en la familia de Dios oh gloria a Dios soy salvo Dios mío recibe como tu hijo para siempre soy de Cristo que lo sepa el mundo entero yo pertenezco a la familia de Dios ya no estoy solo en este planeta que gira y da vuelta alrededor del sol soy de Cristo que lo sepa que lo sepa el mundo entero Dios es mi padre y yo soy su hijo para siempre mañana cuando muera vendrán los ángeles de Dios a llevar mi alma a la patria celestial oh gloria a Dios soy salvo tengo la vida eterna tengo a Cristo aquí en mi corazón para siempre gracias Dios mío por haberme escuchado por haberme salvado gracias Padre en el nombre de Jesús Amén y Amén